y aquí ya en el arepe huevo el original con Silvio mi amigo que me ha invitado varias veces aquí a su tertuliadero porque esto es un tertuliadero para disfrutar de la cultura caribeña Silvio gracias como siempre bienvenida a disfrutar de los platos que más te gustan ay dios mío él sabe darme la pena de gusto sentémonos ahí para que charlemos un rato si sentémonos sentémonos como anda la comida costeña en Bogotá aquí estamos espectaculares estamos ofreciendo la comida costeña ahora tenemos el kibe el kibe este kibe delicioso es un pastelito árabe a base de trigo rino de carne en todo el caribe se come mucho kibe este es el suero el suero atoyado ají con suero se le pone a todo el suero atoyaguay que llamamos nosotros el nuevo romayón esto es delicioso ahora claro mira tenemos el queso sabanero que viene directamente de Montería bajo en sal que ese queso es espectacular con el patacón con queso hacemos queso frito también eso es delicioso pero Silvio como anda la aceptación de la comida caribeña acá en Bogotá no aquí en Bogotá ha sido una de las comidas que más le ha llamado la atención que más ha crecido y sobre todo la carimañola la lepita de huevo esta es la carimañola la carimañolita de queso esto es como un bollo de yuca para decirlo así para que todo el caribe nos escuche con un pastelito de yuca ay mira lo otro gracias cariño aquí está mire la sarepe huevo ay 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 no claro mira para que disfrutes mira para que disfrutes a mí lo que me gusta es que cada vez toma más adeptos y más seguidores de la comida caribeña acá en Bogotá sí ¿por qué crees tú? claro ha sido más aceptada acá creo porque nuestros productos son frescos y de buena calidad y lo mejor que llevamos ya 20 años aquí en Bogotá en este local aquí en Galerías esta es la que aquí en Galerías esta es calle 53P 53B número 27A 31 exactamente así que están todos invitados cuando vengan al estadio cuando vengan al partido cuando vengan al centro comercial de Galerías a compartir en familia total y lo mejor y lo mejor que nosotros lo podamos atender como ustedes no y tú con lo amoroso que eres y lo orgulloso de ser caribeño tú eres caribeño sabanero porque tú eres de Córdoba pero es muy parecida en todo es decir la comida caribeña del gran Caribe se parece en República Dominicana comemos kibe comemos carimañola como otro nombre comemos la arepa de huevo pero de maíz de trigo y acá en el Caribe colombiano es de maíz de harina de maíz exacto pero es muy parecida la butifarra esa sí es de aquí de Colombia eso es como como una albóndiga es parecido como acá la conoces como una génova o un choricito un choricito es un relleno un relleno de carne picantico picantico y con el toque secreto del limón mira aquí está el limoncito vamos para mostrarla acá eso come la cosa que sí que se come y acompañada con el bollo limpio que nosotros también la acompañamos en la costa con el bollo limpio claro esto es delicioso delicioso y lo otro también que tenemos el secreto de la casa mira ajá ese es un ajín curtido a base de ajín jalapeño cebolla roja pimienta de olor hecho por ti sí esto es exclusivamente de nosotros de la casa y el ajo y lo otro que es el líquido que es el vinagre blanco que le da un toque que es espectacular para la utifarra sí para todo para el huevo para el quipe Silvio qué delicia arepa huevo el original este es tu restaurante que yo hemos hecho ya un par de notas yo siempre en las redes hablo de este lugar porque amo mucho la comida caribeña como buena caribeña que soy pero además amo el amor de Silvio por los clientes como la gente que viene acá se siente a gusto la tensión lo amoroso que es con todos y disfrutar de la comida caribeña tan rica acá sí claro y qué tal si le mostramos el arepe huevo a la de arepe huevo por favor mire el arepe huevo con carne tú eres madre el arepe huevo a la salud a la salud sí y la cola romana la cola romana no puede faltar eso no podía faltar nosotros también que tenemos el jugo de corozo y creo que en esta parte también aparece también nuestra carta lo que es arepe huevo con chorizo con camarón patacón con queso delicioso los huevos naturales zapote níspero corozo guayabaglia esto es una delicia y la verdad que estamos en este lugar para darle una atención excelente a todo a nuestra clientela así es pero sobre todo para seguirles saltando la cultura caribeña ustedes saben que yo soy caribeña hasta la tambora y desde acá de la arepe huevo el original con mi amigo silvio acá en galerías les deseo que tengan una feliz semana espero que el contenido de esta semana les haya gustado y ahora disfrutar de estas delicias que me ha preparado silvio a la arepe huevo caribeña y hola a todo lo que nos gusta hasta la próxima ser felices que de eso se trata la vida salud